¡No! ¡No! ¡No me sientan! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¿Qué? ¿Qué sabe? Yo no sé si es verdad ¡Venga! ¡Anda! ¡Le debo todo a tu padre! ¡Shh! Porque me acabo de enterar que tu padre fue que inventó ningún mirado! ¡Sí! ¡Y no pusí! ¡Cuidado que no te puede pasar a todos los mirados! ¡No! 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 Pero no es contra las hormigas, es contra los peoros ¡Ah sí! ¿Se puede tomar esto así? ¿Puedo tomarlo así? ¿Pero y volviera vos te das cuenta a quién? ¡Si volviera! ¡Anica dorada! ¡Anica dorada! ¡Anica dorada! ¡Anica dorada! ¡No! ¡No! ¡Podría haber sido! ¡Yo sí! ¡Me encanta el set! ¡Lo felicito! ¡No! Pero tu viejo es el inventor de cosas! Es el... Bueno, fue el que hizo la fórmula bioquímica el nombre se lo puso el ibuprofeno que hace mil años y ahora lo vendió se vendió a Monsanto y... sí, se dio sin más ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es muy triste! ¡Ah! ¡Sí! ¡Yo no creímos así! ¡Por el ibuprofeno! ¡Sí! ¡No! ¡Pero la mitad de mi cuerpo está lleno de eso! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Pero no hay que abusar! ¡No! 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 Si no realmente lo necesitas tu cuerpo ya sea inmune y no te hace el efecto porque si no lo tomas es... normalmente yo también me doy a la cabeza como... Bueno, parece un programa hecho para... ¡No! Bueno, vamos a las textuales. ¿Es verdad que he hecho un tour con Blondie? ¿Con Blondie? ¿Con Blondie? ¡Sí! ¿Sabes con Blondie? Sí, en el Millenium. Hicimos con Blondie. Hicimos con Blondie. Y yo fue una noche. La verdad que... ¿Y qué blog haces? Sí, con Blondie en el Millenium. ¿Con Blondie? Dos mil personas. Está en mi Facebook. Tenía que estar ahí. Ahora te voy a llevar dos mil. No se puede creer. ¿Pero con Blondie? ¡Eso es muy dulce! ¡Eso es muy dulce! ¡Eso es muy dulce! Todavía no voy a estar ahí. ¡Eso es malo! 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 No, ¿cómo no puedo ser malo? ¡Eso es malo! Y Maximus Giles te compró un millón. ¿Cuándo está el cumpleaños? El 15 de diciembre, ¿no? ¡Eso es el salitario! ¡Ay no! ¿Que vos sos de corpeana? ¡No! ¡Leo! ¡Ay no! ¡No! 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 ¿Te has preparado para crearte solas la vida sin marido? ¡No! Y aparte, ¿no? Es el negro y no golpes. ¡Es el negro y no! ¡Yo no conozco ninguna alegría que decesis un tipo! ¡No lo sé! ¡No sé por qué no necesitan los hombres como... ¡No lo sé! ¡Eso es más auso... ¡Eficientes! ¡Eficientes, independientes, insoportables! ¡Eso es muy dulce! ¡Eso es muy dulce! ¡Puedo! 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 ¡No! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No! ¡No lo sé! ¡No lo sé... ¡No lo sé... ¿De dónde vivían? ¡No lo sé! y le conocí a todos los americanos para ser productor de Madre Carrier y todo el mundo no es una buena persona pero tenemos poca carnaval porque dentro de todo te lejó un buen departamento ¿en serio? no fue yo fui para vos pero después que se yo después de mucho tiempo que así por suelo por suelo por suelo y no encuentro otro Ahora pensándolo bien, digo, ¿por qué? Son todos los mismos, por eso pensá. Bueno, pensá, porque te vas con una pesaza y dejo esto y me voy con el otro. Te empiezas a la larga, te podrías del otro. Te pasa lo mismo, ¿para qué cambiar? Cuando tenés a ti que querés, ¡que te robó! ¡No, no, 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 no. Porque tuvieron relaciones catálicas, vacinarias, y yo, a nada. ¡No, no, 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 no. Volviste a verlo teniendo penetración vaginal con ese ex-hombre. Te pones a sufrir, ¡qué puta! Y ahora volviste, ni matices, volvemos a cazar. No, 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 no. Y me dice, ¿para qué nos divorciamos? Y de verdad que son las vueltas. Cuando uno es joven, piensa que se lleva el mundo por delante. Porque siempre uno ve el pato más verde en el vecino. Como dicen en inglés, Pregáinte deCKN a los vecinos. ¡Pregáinte! Sí. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Pregáinte deCKN a los vecinos. Según el patabón, también, de Susana Jiménez, y yo, ¿sabías? Hice una película de Monzón, cuando se hizo la vida de Monzón. El segundo juicio normal le han dolido para allá y entonces sus ángeles. Pero a la Venezuela, a la Venezuela, me imagino como un tipo muy insolvido. No, eso sí parece. Cuando lo ves en persona, ¡guau! Y yo imagino que confesarle a un cura. Como vos así, ¿cómo estás a confesar con alguien? No, no te lo has dado. Tengo que pecar. ¡Claro! Me cuento mis pecados para volver a hacer los trabajos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chocó y ¿sabes lo que hizo? Pero ahí te muestra lo que es. Qué buena persona. Porque, por ejemplo, chocó, dio marcha atrás con un Porsche divino y destrozó el auto atrás. Es un ruido infernal. Y yo digo, pares, va a venir la policía. Y yo digo, mijos, quizás, yo no sé, va a venir, no van a seguir y pues nada. Y bueno, bajó y ¿sabes lo que hizo? Como no tenía tarjeta, le dejó un numerito pintado con el ruch del ojo en el vidrio del auto. Y yo digo, la vida de Miami es la que todo el mundo cree. No, es para que se le confunde Miami Vice con la sede, con el quilombo, con millones de mujeres bailando arriba de las mesas. Es así o no? No, 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 no hay de todo. Si queréis eso, hay eso. Es como acá. Acá en Argentina tienen todo. ¡Guau! ¿Por qué? Imagínate que hayas un Ocean Drive. Tiene nada más y hay un carro. Es un error. Es un error. O sea, hay más de Ocean Drive. Hay más de Ocean Drive. A mí me gusta Miami, pero no sé si para vivir. A vos tampoco te habrá gustado. Tanto que no te voy a decir que de acá me voy a la mierda. Calor insoportable. Un calor te vienen los huracanes, este... Y la gente no es como acá. Por eso yo necesito un departamento masivo de mi área. Por eso. Bueno, pero por eso cuando yo tengo quien quiera. Yo les tengo un cero de un terror, un huracán o cosas así. Yo no sé si es el domiciliano. Yo tengo una casa que no sobre aguanto la andro. La fue el huracán más fuerte que tuvo en toda la historia la Florida. Así que si lo aguanto la andro, nos aguanta a nosotros. Y si, debe ser un padre. Y con el caso de atrás que tiene un poquito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, no, 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 no. No, 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 no. Me muero de armada. Poyiste acostarte con eso. Sí, cómo sabía usted. Cómo sabía vos todos si yo no lo dije en nada. No lo dije en nada. Sí, no, vos me lees. Ay, que también me felicitó en las nubes. ¿Te vas a sacar todo? ¿Querés que me saque todo yo también? Bueno, me saque todo. Ya lo estoy viendo. Ya lo estoy viendo. Ya lo viste, ¿no? Porque no me puse ni bomba ya. Ya te viste. De nada mal que nada. ¿Quién sabe que tengo una persona que se va a prender en la espalda y está en la presentación? ¿Por qué no se ha traído la loca que no quiero responder nunca nada? ¿Alguna vez mintió sobre sus contactos o los famosos que conocía? No. ¿Eso famoso tengo contactos? ¿Es lo común? ¿Los contactos de qué tipo? No contactos, así que no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Sí, sí. No, no, o sea, no mentí. ¿No mentiste? No. ¿Sobre ese contacto físico? ¿Quién es un artista? No. ¿Te apuestaste con un famoso famoso? ¿Alguna vez? No, no, no. Sí, apuestaste con un montón. ¿Te apuestaste con un montón de... ¿Te apuestaste con un pequeño aviento? ¿Qué? ¿Qué dice eso a mí? Ay, ahorita sí, me siento que te lo hice en el corazón. Y así es. Pero te apuestaste con famoso realmente. Con prohibido con uno, que lo puedas decir al pachín. No, 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 no. Si conoces a Roberto Rodillo te acostaste. No, porque le gustan las negras. ¿Qué? ¿Cómo? ¿En serio? ¿Le gustan las negras? Me dijo lástima, si me gustas en las rubias, no te salvaba. ¡Qué lástima, que no era negra! Él es el artista más sobrevalorado, ya sea de la República Argentina de Miami o del mundo. ¿Qué? ¿Qué digo ya Tim Bieber por el número de... sobrevalorado? Sí, casi todos. ¿Cómo? ¿Cómo quieren? Nosotros no hubo cantantes románticos que salen por docenas. Sí, sí. Es un copolata que se abre y se pone al caos y salen. Y salen, Roberto, ¿cómo? Yo quiero salir. Yo como si al Jona no estaba, hay 200 millones de al Jona. Jona es barba. Ya sé, el barba, pero hay 200 millones de tipos así. Pero tienen dos minutos de fama y después ya está. ¿Dos minutos? O sea, el viernes que viene desaparece. ¿Quién es el artista más? ¿A quién cagarías atrumpadas? Soy de Leo. Soy de Leo, o sea, acá muchos. Anda, listo. ¿Cómo? Decime que te ilumina. Tuve una leorina con por la vida como la reina. Pero de un corte, no te puse a cagar el día. No me encanta. Porque te pucha el timbre cuando lo querías. Sí, me encanta. Odio a la gente con cara larga. Y eso me enferma. Y la gente con mala onda. Y eso ya me cambia con mi energía del día. O sea, es muy cierto. Hay un hombre que esté con vos. Y yo soy un tipo divertido. Y divierta a la reina. Sí, por eso me gustaba más Anthony. Porque es tan divertida como vos. No te aborres. No te aborres. ¿Se la tiró a la Jenny? ¿Se la tiró a la Jenny? Sí. Se la tiró a la Jenny. No, no, no. ¿Tuviste relaciones carnales? No, porque estaba casada. Todo menos eso. Casi. Ah, tú se ha piutado. Casi. O sea, a veces me sucedió. Sí. No, pero esa no es. Se ha explicado. No. Sí. Y toda la cosa que hizo en su vida. Y alguna te arrepentís. La volverías a hacer ahora. Sí, y más. Y peor. Chicas, métanle los cuernos a su marido. Y no se tienen con las garras. Porque yo me quedé con muchos. No le escuché. No, pero no le dije. Te metí los cuernos. Y vos pensás. Ay, pero yo no te los metí. Ante amor, así que los cuernos duelen. Cuando salen, después ya no duelen. No le escuché. No le escuché. Es una mala influencia para la televisión. ¿Qué pasaría si todos dijésemos la verdad? ¿Qué? ¿Qué? ¿Nunca pasaría? ¿Nunca pasaría? Por eso no miento, diga la verdad. ¿Y si todos dijéramos la verdad? Sí, que es un desastre. Hay una película. ¿Viste la película? Me dice el tío que va a buscar a la mina. Y le cuentas toda la verdad. Pienso que sos un maldudo. Pienso que sos tan tonto. Que acá te buscas. ¿Viste? Los dos famosos. Que no mienten, no se mienten. La ciudad no se entiende. La gente no exige la mentira. Hasta que el tipo dice, se va al banco y dice, tengo en mi cuenta 750 dólares. Y era mentira. Y la mina mira y dice, no, acá me doce a ti. Y el tipo, pero como no se mentía, le da los 750 dólares. Y el tipo le gustó y le encantó mentir. Entonces el tipo, ¿cómo? ¿Qué dije? ¿Qué dijo? Se dibujó. Es buenísimo la película. No es así, por eso. No es así. Todos los vamos a cambiar de tema. A raíz del polémico de San Juan, de Victoria Manucci y de la Cunca. Queremos abrir el debate. Ya luchamos de todos los medios, de todos los proteccionistas. Y igual ya luchan mucha gente por los derechos de los animales. Así que esta noche nos visita Carlos Rebe, la fundadora de la Asolación Argentina de Casa Mayor. Y esperamos que no le guste casar a un día con su consejero. Y le gustamos para él. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!